Música Es maestra para ti, muestra para ti, a verlo con la fe, pa' tu andes, me cortas sin, los ciegos de mente, me dices teleno, a ti tu andas de mi guarda, ti tu andas, ti tu andas, ti tu andas, ti tu andas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suso a casa de esta lectura! Los del tickets, los del tickets, los del tickets 番 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!